Canadá se unió a Estados Unidos para presionar a México por políticas energéticas que, según Washington, favorecen injustamente a las compañías mexicanas estatales de electricidad y petróleo, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, sobre los competidores de esos países y sobre los proveedores de energía limpia. Canadá señaló que lanzará sus propias consultas con México sobre sus políticas energéticas, que dice son inconsistentes con un nuevo Pacto Comercial de América del Norte, apoyando una medida similar anunciada anteriormente por Estados Unidos. Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que estas políticas son inconsistentes con las obligaciones de México en el T-MEC, dijo Alice Hansen, portador de la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary N.G., en un comunicado enviado a la agencia Reuters. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió esta mañana con una canción a las recientes tensiones con Estados Unidos, que se dieron a conocer antes de las de Canadá por sus reformas energéticas. Sonó en Palacio Nacional, uy qué miedo, mira cómo estoy temblando, de Francisco José Hernández Mandujano, alias Chico Che, un músico, cantante y compositor de Tabasco. Estados Unidos quiere que haya conversaciones para resolver la disputa, y el miércoles inició un proceso que podría terminar en sanciones comerciales contra México. Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su cumplimiento con los compromisos de México, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Cathery Tye, en un comunicado. Las empresas de Estados Unidos siguen enfrentando un trato injusto en México, agregó. Entre los temas específicos en disputa está la reforma eléctrica, que según Estados Unidos, otorga una ventaja injusta a la producción de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad sobre la energía de empresas privadas y sobre fuentes más limpias, como la eólica y la solar. Pero la reforma no fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados mexicana.